¿Cuántas copas puedo tomar? Me preguntó alguien un día pensando de que como ahora era cristiano, pues tenía tal vez los creyentes el permiso de poder tomarse cierta cantidad de copas o cervezas. Pero la respuesta te lo da la palabra del Señor. En el libro de Proverbios capítulo 23, en el verso 31 dice no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, más al fin como serpiente morderá y como aspir dará dolor. El consumo de la bebida alcohólica va a traerte problemas.